Música Como dice el concepto de asistentes de la educación, asisten en el apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un establecimiento educacional. Y sabemos que son claves, porque lo hemos dicho en más de una oportunidad. Por lo tanto, reitero mis agradecimientos, mis felicitaciones y espero en Dios que podamos seguir trabajando juntos porque nuestro liceo y nuestros estudiantes se lo merecen. Música Lo más importante, primordial en la educación para nuestros hijos, igual que los profesores, porque son las guías de ellos. Y sin los asistentes no funcionaría bien la educación. Dentro de la educación esto es un reconocimiento más importante. El apoyo de los asistentes educacionales es fundamental en la etapa pedagógica de los profesores. Normalmente, por diferentes dificultades o situaciones personales, el profesor falta. Y quien es el que va al aula con sus, digamos, con las hojas que ha dejado el profesor preparado, con sus guías de trabajo, es el asistente educacional. Música Así que la he sufrido todos los días, pero igual tengo que resignarme porque ya he cumplido una etapa en mi vida, así que ahora tengo una nueva etapa para seguir adelante. Prácticamente yo conozco a Verónica hace 39 años que trabajamos juntos en la Escuela Enrique, en el Anexo y posteriormente en nuestro liceo. Es muy emotivo. Uno, la verdad, que el tiempo pasa, no se da cuenta que ya tiene que abandonar las aulas. Música Música Música